En los dos capítulos anteriores ocurrió esto. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Vamos! ¡Sigo Elizabeth! ¡Llegaron! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Tanto tiempo! ¡Mucho gusto! El ¿Tres meses o tres semanas? ¿Tres meses o tres semanas? ¿En qué queda? No, tres semanas. ¿Tres semanas? Sí, es mucho. Es pila ahora eso. Pero claro, todo cambió. Tres semanas. Pero después de tres semanas va el Carlos, aparte es un tipo de la planta, así. Más que de acá, es como de la raíz, así, ¿no? No, pues se cae el primero. ¿Qué pasó, mi amor? Tranquila, no hay nada ahí. ¿Y no hay nada? Tranquila, aplausos. ¡Tres lenquilla! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿What? ¿ nearly tenías? estava par… ¿Querés un vaso de agua? ¿Se sentís mejor? Pa, ¿por qué puedes explicarme qué pasó? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Estás tranquila? ¿Estás mejor? Mauro, vení, a ver un poco. Mauro, vení. ¿Qué pasó, María de Virginia? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No. Mauro, vení, Mauro. ¿Qué es vos? ¿La vos de nuevo? Mauro, vení. ¿Estás ahí, Mauro? No pasa nada. ¿No entendés lo que te dije? Por favor, confía en mí. Mauro, vení. Pero yo confío en vos. ¿Papá, qué está pasando? No sé, está asustada. Que se vaya de acá. Que se vaya, por favor, que se vaya. No pasa nada. Si te estoy pidiendo, por favor, esta es mi casa. Te estoy pidiendo que se vaya de acá. No es así. Sí. Bueno, tranquilizate. Tranquilizate. ¿Me entendiste lo que te dije? Ahora se va. No me estarte como una loca. Te estoy diciendo la verdad. Vete a dar un paso de agua. Ahora se va. Ahora se va. ¿Está? Tira. 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 No voy a tener confianza. No voy a decir que me amás. ¿Eh? ¿Qué pasó, María Virginia? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Qué pasó, María Virginia? ¿Te pasó algo? Por favor. Que se vaya de acá Pará, ¿qué te pasa? Tranquila, tranquila Nos vamos los dos, ¿qué te pasa? Es mi novio, ¿qué te pasa? Tranquilzate un poco Tenés que entenderla Por favor, andate de mi casa Nos vamos los dos, Mauro ¿Qué le pasa? Váyanse de mi casa Váyanse de mi casa Tranquila, che, pará ¿Qué pasa? Váyanse de mi casa, por favor ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Váyanse, que se vayan, por favor Tranquila Tranquila, calmate, calmate Yo hablo con ellos, ¿sí? ¿Sí? Calmate, yo hablo con ellos Jorge, terminemos con esto Terminemos con esto, por favor Ya te lo dije No estoy exagerando con Eugenio No estoy exagerando Tranquila Quiero que se vaya ¿Fui clara? Pero, bueno, estás un poco de decisión Te vas un poco de aire, no sé ¿Cómo le querés decir? ¿Te atrexaste? ¿Pero qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Ves algo ahora? No ves nada ¿Viste algo? ¿Ahora estás viendo algo? ¡Ahí está! ¿Quién? 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Mauro? Diga, ¿no es que alguien ve algo ahí? Porque yo no veré nada ¡Mauro! ¡Está ahí Mauro! ¡No lo ves a Mauro ahí! ¡Está ahí! ¿Podés cobrar la visti, Mauro? ¡Suscríbete al canal!